Vamos a comenzar a calentar, vamos a comenzar a mover ese cuerpito, a ponerle onda, a ponerle alegría a este nuevo día. Pancita ya sabes, pancita siempre bien adentro. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ponemos los brazitos y vamos a juntar y a separar bien grande esos codos. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y ahora estiramos bien, abre ese bracito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos adelante. Adelante, uno, dos, tres, me quedo, uno, dos, tres, voy atrás, uno, dos, tres, adelante, uno, dos, tres, me quedo, uno, dos, tres, voy atrás, uno, dos, tres. veces más, adelante, dos, tres, me quedo, una, dos, tres, atrás, una, dos, tres, la última, adelante, dos, tres, me quedo, una, dos, tres, atrás, cuatro y voy doble, vamos doble, cruzamos, arriba, cruzamos, arriba, arriba, una, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, nueve, la última, me quedo, pasita, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la última, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio de lado, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la última, dos, cuatro, seis, ocho, trotecito en mi lugar, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, estiro el brazito bien arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vuelve el brazito abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, última vez abajo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, última vez arriba, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y comenzamos con talón, talón, punta, 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 talón, punta, punta, hacemos diez, talón, punta, 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 pun con la rodilla, meto bien mi pancita, y de este voy a hacer 30, bien arriba, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 más, arriba, rodilla, adentro, pancita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a la última, arriba, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y hacemos el cambio de pierna, talón, punta, punta, talón, punta, punta, talón, punta, son 10, talón, punta, 1, talón, punta, 2, talón, punta, 6, talón, punta, 4, talón, punta, 5, talón, punta, 6, talón, punta, 7, talón, punta, 8, talón, punta, 9, talón, punta, subo la rodilla, meto bien mi pancita, Son treinta, bien arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte más. Abri la rodilla dentro, pancita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es la última. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aceleramos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A la derecha. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A la izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Adelante. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Derecha. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Última al frente. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estiro bien, abría mi brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Brazito abajo, pancita bien adentro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Una vez más. Brazito arriba. Estiro el cuerpo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Última vez. Brazito abajo. Bien adentro esa pancita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Saltitos en mi lugar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Los dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Último veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Último diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Genial. Juntamos. Recuperamos. Hay que retroceder la música porque tiene música prohibida. Una, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Subimos brazitos, llevamos bien atrás de ese codo. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Abrimos y llevamos bien estirado ahora atrás. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Combinamos. Codo abre, codo abre. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nos vamos doble y bruto arriba. Bruto arriba. Arriba. Una, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, ocho, arriba, nueve. Última, subo rodilla intercalada, derecha, izquierda. Meto bien mi pancita. Diez de frente y diez al costadito. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vuelve al frente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Última costadita, arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Troquecito en mi lugar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Despido, brazito bien, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vuelve al sitio abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Última vez abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Última vez arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y vamos a patear. Patea y atrás. Patea y atrás. Bien, arriba. Hacemos treinta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, abri esa pierna, seis, siete, ocho, nueve. Faltan veinte. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a la última. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacemos el cambio de lado. Pateo, atrás. Pateo, atrás. Bien, arriba. Cuidado, treinta, una, metiendo la pancita, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Último veinte. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El último, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Derecha. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Última adelante. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Camino. Recupero. Y respiro bien profundo para tomar agua. Nariz. Sale por la boca. Nariz. Sale por la boca. Dos más, nariz. Sale por boca. Última. Genial. Tomamos agüita. Aprender respirador. Agüita, agüita, agüita.